Una invitada realmente espectacular y nos vamos a enlazar hasta Madrid para saludar a Hashibe, una cantante de música pop que seguramente tiene un talento innegable, objetivos claros y una voz maravillosa. ¿Cómo estás Hashibe? Te saluda Kati Quintero. Hola Kati, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta comunicación y me encantaría por favor que nos platiques de tu siguiente sencillo. Hace algún tiempo tuvimos oportunidad de conocer justamente Luna de mi luna que fue todo un rotundo éxito y ahora nos vienes a presentar otra nueva propuesta. Cuéntame. Sí, bueno, el 15 de marzo lancé mi último sencillo que se llama Tecu, Te Quiero. Y pues es una canción muy fresca, con mucho como ritmo y está muy padre como para estos días que ya se viene el solecito, el verano y para disfrutar, ¿verdad? Claro, sabemos que has estado trabajando bastante y de verdad que eres orgullosamente mexicana y que obviamente estás tocando puertas en el extranjero, pero Hashibe me gustaría preguntarte justamente cuál es el principal objetivo de este proyecto musical que nos presentas. El principal objetivo para mí es poder conectar con más gente alrededor del mundo, poder que se identifiquen a través de mis canciones y llegar como a ese sentimiento a que no estás solo. Hay personas que han pasado por lo que tú has pasado, que les han roto el corazón, les han jugado mal, pero salen adelante y como que a través de las canciones quiero dar como ese mensaje de esperanza de que todo va a salir bien a pesar de que nos hayan roto el corazón, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, pero sí que no. Claro, y creo que es algo que nos hace que nos identifiquemos no solamente con tu voz, con tu música, sino con la letra de tus canciones. Hashibe, a mí me gustaría que me platiques sobre esta mezcla de sonidos porque sé que todas tus canciones tienen como este toque único, que tú eres popera de corazón, pero que estás dándole un giro completamente, bueno, en cuestión musical al género que tú interpretas. Sí, la verdad, soy muy de rock pop, popsito, pero la verdad últimamente he estado escuchando más R&B, que es como Beatles and Blues y como cositas así más lo-fi, electrónicas, que me gusta que suenan como más tranquilas y voy encaminándome un poco para allá porque es un género que la verdad desde años atrás lo descubrí y me ha gustado mucho y siento que como que le queda mi voz y me siento muy cómoda y es con lo que relaciono a esta nueva canción, ¿verdad? Te quiero, como con más movimientos, como menos pop. Hashibe, viene el reto del día porque estamos ansiosos por escuchar un pedacito, estábamos escuchando de fondo un poquito de la letra de esta canción, pero no hay nada mejor que escucharla de Viva Voz y Acapella. ¿Te atreves a cantarnos un pedacito de esto que es Te Quiero? Sí, claro que sí. Bueno, te escuchamos. Les voy a gastar el coro. Que Dios te bendiga, te quiero, pero lejos de mi vida me niego a dedicarle canciones buenas, hay gente que no vale la pena. Guau, aplauso fuerte, oye, seguramente dejarás una huella imborrable en el corazón de muchísimos jóvenes que también están en busca de un espacio. Y qué mejor manera, bueno, de dar a conocer tu música que en esta ciudad que te recibe con los brazos abiertos. Hashibe, cuéntame por favor de tus próximas presentaciones. Bueno, próximamente voy a tener una presentación junto a un amigo acá en Madrid el 30 de mayo justo y estamos muy emocionados porque es el primer concierto de mi amigo y para mí es el segundo de este año y estoy muy emocionada porque voy a presentar unas canciones que aún no salen, pero espero poder entrar con ellas en mi Efex. Hashibe, ¿en quién te inspiras para poder interpretar cada una de las, o escribir estas letras tan maravillosas? Sé que tu mamá ha sido tu mentora, ha sido la mujer que te ha fortalecido, que ha confiado en ti desde el principio, pero me gustaría saber si existe algo en lo que tú te inspiras, aparte del amor claro que tienes hacia tu mamá. Me inspiro mucho en todo lo que vivo a mi alrededor, todas las vivencias y todo como las, mis amigas también, las historias de mis amigas me inspiran mucho, como que mis amigas también hacen música, entonces ellas también me inspiran mucho y Ana Bárbara, siempre la menciono, pero es uno de mis como mayores inspiraciones y sí, por ello empecé como a escribir, a cantar y... Maravilloso, oye Hashibe, si te dieran la oportunidad de abrir algún concierto, ¿qué artista elegirías? A Hash, me encantaría abrirles a Hash, no sé, las fui a ver hace poquito y simplemente me divertí mucho y conecto mucho con la energía de estas dos y son alguien que admiro desde muy chiquita, tanto a Hanna como a Ashley, es como wow, simplemente sería un honor poderles abrir un concierto. Qué maravilla, seguro llegarás lejísimos, donde podemos encontrar tus redes sociales, tu música, para convertirnos en uno más del grupo tan grande de fans que ya te sigue. Muchas gracias, me pueden seguir como arroba Hashibe Oficial, Hashibe como J-A-S-H-I-V-E y Oficial con doble F en todas mis plataformas digitales y como Hashibe en Spotify, iTunes, D-Z-T-O-N-S. Hashibe, ¿qué le dirías a, bueno, en este caso a ti misma de hace 10 años atrás? Que no tire la toalla, que no se rinda de verdad, porque a pesar de que es un camino en donde está lleno de incertidumbre, todo lo que va a vivir es muy bonito y todo vale la pena, entonces que no se rinda, que siga escribiendo, que siga cantando y se siga preparando porque va a llegar lejos. Así es, bueno, pues con estas palabras nos quedamos. Bueno, si te parece, Hashibe, si nos despedimos, claro, con un pedacito de este video que estamos viendo en pantalla y que seguramente, bueno, va a quedar en el corazón y el gusto del público. Te mando un abrazo a la distancia esperando que pronto nos visites aquí en este tu espacio, Giros Michoacán. Gracias. Gracias, muchas gracias. Maravilloso, bueno, pues ahora es momento de irnos con este pedacito de esta canción tan maravillosa interpretada por esta, bueno, mexicana, guapísima y talentosa, Hashibe, en Giros Michoacán. Vamos a la pausa con eso. Gracias.